Mi bello amigo, siempre tengo tiempo para saludar y bendecir a las personas especiales en mi vida, a las que quiero, valoro y aprecio. Siempre tengo tiempo para desearte que seas feliz. Hoy te espera un lindo y feliz día, porque así te lo deseo yo, y te doy los buenos días de todo corazón, deseándote éxitos, suerte y prosperidad en tu vida, y que no te falte el amor. Aprovecha este nuevo día y sé feliz. Celébralo por todo lo alto. No importa lo que digan o lo que llegan los demás. Solo sé feliz y no se lo digas a nadie. Y que pase lo que tenga que pasar, pero sé feliz, mientras puedas. Vive la vida. Disfruta el momento. Y olvida lo que piense el resto. Mientras menos elocuentes a los demás, mejor te irá. Es ley de la vida. Para ser feliz, solo enfócate en lo que tienes, lo que eres, y los que están. Si quieres viajar, viaja. Pero no se lo digas a nadie. Si vives una verdadera historia de amor, vívela. Pero no se lo digas a nadie. Vive feliz y no se lo digas a nadie. La gente arruina las cosas hermosas. Así es la vida. Hoy vives y nadie te da un abrazo. Si mañana mueres, nadie quiere soltarte ni dejarte ir. Hoy vives y nadie te regala una rosa. Si mañana falleces, te regalan ramos y coronas. Hoy nadie te toma en cuenta. Si mueres, contarán lo especial que tú eras. Hoy en vida, todos te hacen llorar. Si mañana mueres, todos lloran por ti. Así es la vida, mi querido amigo. Hagas lo que hagas, en la vida te van a criticar por lo que eres. Por lo que no eres. Y por lo que creen que eres. Te van a criticar por lo que haces y por lo que dejes de hacer. Por lo que digas y por lo que calles. Por cómo vistes. Por cómo vistes. Por cómo vives. Por lo que comes. Por lo que piensas. Por eso, sólo vive. Vive como te dé la gana, porque de todas formas, nunca te van a dejar de juzgar. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Lo que das de corazón se queda, aunque te vayas. Alguien me dijo esto y quiero compartirlo contigo. Cuando puedas eliminar de tu vida el temor de un mal futuro, y borrar el recuerdo de un mal pasado, serás feliz. Nada más cierto, ¿verdad? Asegúrate que tus decisiones te hagan feliz a ti, aunque no les gusten a los demás. Recuerda. Sólo se vive una vez en la vida, pero si se hace de la forma correcta, con sólo una vez basta. Para tener enemigos en la vida, no hace falta declarar la guerra, sólo basta decir lo que piensas. Recuerda siempre esto. No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve, y gasta lo que no tiene. Si te aplauden, nunca presumas, hasta saber quién aplaudía. Los elogios, a veces, pueden venir de personas que no desean que prosperes en tus proyectos. ¿Y sabes qué? El tiempo deja preguntas. Muestra respuestas. Aclara dudas. Pero, sobre todo, el tiempo trae verdades. Así que, espera, el tiempo es un gran maestro. Toma menos fotos intentando demostrar que disfrutas de la vida, y disfruta más de la vida, sin tener que demostrarlo. El brillo que tú generas, siempre molestará a los que viven en la oscuridad. No importa, tú vive la vida a tu manera y no se lo digas a nadie. Cuanto menos cosas y personas necesites, más libre serás emocionalmente, así de sencillo y a la vez, así de difícil es la vida. La gente no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo piensa. Cuando te ríes de algo que te ha molestado, pierde el poder sobre ti. El sentido del humor, es el sentido más elevado que poseemos. A veces, es necesario que la vida nos sacuda con todas sus fuerzas, para darnos cuenta de que el tiempo que nos queda, no es para malgastarlo. En la vida podrás comprar solo lo que tiene precio, lo que tiene valor, tendrás que conquistarlo. Los grandes cambios en la vida, siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. Pero no indican el fin del mundo, solo el inicio de uno nuevo. La ironía más grande del mundo, es que las mejores personas tienen pocos amigos. Eso es porque las mejores personas son reales, sinceras, transparentes, sin miedo al que dirán, ni a decir la verdad. Los hipócritas se rodean de amigos igual de hipócritas, y eso resulta ser mucho peor que estar solo. Así es la vida. Injusta a veces, pero linda. Triste a ratos, pero los pocos momentos alegres nos hacen ser feliz. La sabiduría es simplemente dejar de pelear con la vida y comenzar a abrazarla y valorarla. El arte de querer, consiste en, nunca, nunca, apagar una sonrisa. La vida es una sorpresa. Hay días que no significan nada, y momentos que lo significan todo. La inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio, sino en la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. Sé inteligente y guarda silencio. La gran mayoría de las personas, critican, sugieren, pero pocos actúan. Así es la vida. En vez de quejarte por lo que la vida no te dio, celebra de lo que la vida te salvó al no dártelo, porque podía hacerte daño. Guarda siempre estas dos cosas. Sencillez para sí triunfas. Y valor para sí fracasas. No escuches nunca lo que los demás dicen de otra persona, escucha lo que ella dice de los demás. Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos. Lo que te impide avanzar en la vida, no es quien eres, sino lo que crees que no eres. Ser diferente, no es ni bueno ni malo, simplemente significa que tienes el suficiente coraje para ser tú mismo. La vida, a veces duele, a veces cansa, a veces hiere, no es perfecta, no es coherente, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Vívela, sé feliz y no se lo digas a nadie. Sé fuerte para que nadie pueda herirte. Noble para que no te hagan sufrir. Grande para que todos quieran alcanzarte. Y tan humilde que todos quieran estar junto a ti. Trata de ser feliz, no de ser perfecto. Levántate y sé feliz hoy, no le digas y no le pidas permiso a nadie, solo sé feliz. Amigo, por favor, empieza de una vez a ser quien eres, en vez de pensar en quien serás. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Sé tú mismo, no intentes imitar a nadie. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido a ti, en cien mil millones de galaxias. En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Comprende al mundo. Algunas cosas pueden parecer nada, y lo son todo. Nada que parece grande, ni que reluce en exceso, tiene gran validez. Lo bueno es aquello que sin grandes destellos, lo llena todo. En la vida, no todo tiene explicación. No todo tiene respuesta ni sentido. Ni todo es justo y lógico. No todo es como debería ser. Aprende a vivir con eso. El día más bello es hoy. La cosa más fácil es equivocarse. El obstáculo mayor es el miedo. El mayor error es abandonarse. La raíz de todos los males es el egoísmo. La mejor distracción es el trabajo. La peor derrota es el desaliento. Los mejores profesores son los niños. La primera necesidad es comunicarse. Lo que hace más feliz es ser útil a los demás. El misterio más grande es la muerte. El peor defecto es el mal humor. El sentimiento más ruin es la envidia. El regalo más bello es el perdón. Lo más imprescindible es el hogar. La sensación más grande es la paz interior. La mayor satisfacción es el deber cumplido. Lo más bello es el amor. Y el mejor refugio es Dios. No vivas como quieren, vive como quieres. Ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Siempre cree que lo que viene es mejor que lo que se fue. Eso que tanto deseas, solo depende de ti. Tenlo presente. Y cuídate siempre de los que prometen, solamente cree en los que demuestran. Rodéate de gente interesante, no interesada. Donde no te buscan, no haces falta. Nunca esperes nada de nadie, pero agradece todo de todos. En vez de enojarte con las personas, es mejor alejarte de ellas. Eso es madurar. Y si tropiezas con algo o alguien, es porque la vida trata de mostrarte algo. Sonreír y no amargarse la vida por nada ni por nadie, esa es la clave. Nunca, 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 nunca temas equivocarte, equivocarse es parte del aprendizaje en la vida. Si te critican, ignora. Si te aconsejan, escucha. Si no te valoran, aléjate. Recuerda esto. Vive sin aparentar. Amas sin depender. Escucha sin atacar. Y habla sin ofender. No te tomes en serio, ni los halagos, ni los insultos. Sé paciente, especialmente contigo mismo. Tarde o temprano todo llega. A todo lo que se aleje de tu vida, dale las gracias. Cuida a la gente que te importa, y muy importante, demuestra celo. Pero hazlo hoy, no mañana, mañana puede que sea tarde. Si lo que te hace feliz no lastima a nadie, no dejes de hacerlo nunca. Tu mejor objetivo en esta vida, debe ser. Ser mejor que ayer, pero no mejor que nadie. Te diré las tres habilidades que te harán feliz. Habilidad para alejarte cuando sea necesario. Habilidad para pedir ayuda. Y habilidad para seguir intentándolo, incluso después de fracasar. Y si algo no pudo ser ayer, agradece, porque será mucho mejor hoy, y si no, mañana. Para no tener decepciones, no te hagas ilusiones. Quédate donde sientas paz, donde te motives, donde sonrías, donde vivas, donde seas feliz. No esperes nada de nadie para ser feliz, espera todo de ti. Acepta y disfruta de cada momento de este día, cada uno de ellos es único e irrepetible. Si te gusta algo o alguien, no le pidas permiso a nadie, solo a tu corazón. No te preocupes por los que te odian, mejor preocúpate por los que fingen quererte. Cuando estés nervioso, enojado o negativo, simplemente quédate en silencio. Siempre trata de sentirte bien contigo mismo, porque es con quien pasarás toda tu vida. Dale, gracias a todo lo que se alejó de tu vida, porque si lo ha hecho, es por algo. Mi querido y bello amigo, lo que no te hace bien, significa que no te hace falta. Déjalo ir. Quédate con quien tiene cinco minutos para estar contigo, pero se queda diez. Quédate con quien te sientas libre de mostrar tus defectos, sin que te critiquen, ni se burlen de ti. Si buscas algo, busca respeto y no atención, dura mucho más. Vive y aprovecha los momentos, antes de que se conviertan en recuerdos. Acostúmbrate a luchar por ti, a complacerte, perdonarte, vivir en paz, y ser feliz sin decírselo a nadie. Mereces eso que tanto soñaste, eso que deseas, eso por lo que siempre luchaste. Mereces ser feliz. No escuches lo que los demás te prometen, observa lo que hacen realidad de lo que te prometen. Hoy, sólo sé feliz con lo que tengas. Tienes bastante, tienes vida y no es poco. Nunca vivas para impresionar a nadie, vive para ser feliz. Libérate del que dirán y serás un poco más feliz. No gastes tu energía en lo que no te suma, no te aporta. Más abrazos y menos preguntas. De eso trata la vida. No creas en los halagos, hoy te dicen que eres especial y mañana te ignoran como si no existieras. Haz todo eso que te hace feliz. Reír. Bailar. Brincar. Cantar. La gente infeliz siempre te va a criticar. No se trata de hacer las cosas perfectas, sino de hacerlas con amor. Hagas lo que hagas, te hará feliz. Lucha con todas tus fuerzas por ser feliz, porque ser infeliz, lo es cualquiera. Prioriza a quien te prioriza a ti, así de simple. Trata de ser buena persona, pero no pierdas tu tiempo tratando de demostrárselo a nadie. Lo mejor para defenderse, es una sonrisa. Para atacar, el silencio. Y para vencer, la indiferencia. ¿Sabes cuál es el secreto para ser feliz? El secreto para ser feliz es, escuchar más música que chismes. Si te hace feliz lo que haces, olvida la opinión de nadie más. No importa. Sé feliz y no se lo digas a nadie. Cada minuto de vida es un milagro que no se repite. Disfrútalo, es una razón para ser feliz. No cargues con el pasado. Con culpas. Con problemas de los demás. Con negatividad. Con miedo. Con el que dirán. Nada de eso necesitas para ser feliz. Valora lo que quieres, para que no pierdas lo que tienes. En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar y en lo que dirán, comenzarás a disfrutar de lo que está pasando. Si quieres ser feliz, acostúmbrate a admirar y no a envidiar. Borra de tu vida todo lo que te borre la sonrisa. No esperes un momento especial para ser feliz. Sé feliz y los momentos especiales vendrán solos. Otro gran secreto para ser feliz. Ignora lo que no vale la pena. Vive, no para impresionar a nadie, ni para alardear de nada, vive para ser feliz. Si te equivocas, sé el primero en pedir disculpas. En perdonar y en olvidar, y serás el primero en ser feliz. Si puedes ver, oír, tocar, probar, sentir, reír y amar, eres una persona afortunada. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Dime. ¿Qué más? Te tiene que gustar a ti. Te tiene que interesar a ti. Te tienes que hacer feliz a ti, porque tu vida, nadie la va a vivir por ti. Vive el día de hoy, un día a la vez, sin ayer, sin mañana, solo un día a la vez. ¿Sabes algo? Ser feliz no es un derecho, ser feliz es una obligación contigo mismo. Sé feliz y no se lo digas a nadie. Ser feliz es estar rodeados de gente que vale la pena. Es levantarte cada día con un propósito. Es sentir verdadera pasión por lo que haces. Es tener un corazón agradecido. Y una mente en paz. Esto es ser feliz, todo lo demás es un teatro. Ya tienes contigo todo lo que necesitas para ser feliz. Tus sueños. Solo te falta poner en marcha tus acciones. Disfruta hoy cada minuto de tu día, cada instante, piensa que es un regalo de la vida. Mi plan para cada día es... Dejar que todo fluya. Hazlo tú también. Compruébalo y te sorprenderás. Estoy seguro de que, en algún lugar, un amor intenso, profundo y sincero espera por ti. No te desanimes, sigue buscándolo. La única persona que puede lograr que te rindas, eres tú. No te rindas nunca. Confía en el amor que entregas, porque siempre vuelve. No desistas. No renuncies. No te despidas del amor, despídete solo de quien no te supo amar. Solo fracasarás cuando dejes de intentarlo. Y si terminó y te dolió, no culpes por eso al amor, el amor no duele. No le temas al amor, el amor no lástima. Lo que lastima son las personas que no saben amar. El tiempo es un juez muy sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final, da la razón a quien la tiene. Solo siéntate y espera. Cuando entiendas que cada mañana no es un día más, sino un día menos, entonces comenzarás a valorar la vida. No esperes rosas de quien solo sabe regalar espinas. Uno de los mejores momentos de la vida, es cuando encuentras el coraje de dejar ir lo que no puedes cambiar. No dejes de luchar para ser feliz, pero recuerda. Sé feliz sin decírselo a nadie. En quien menos crees, es quien más te enseña. A quien menos le das, es de quien más recibes. Donde menos buscas, es donde más encuentras. De quien menos esperas, es quien más te entrega. En quien menos piensas, es quien más te recuerda. Quien menos dice quererte, es quien más te demuestra que te ama. Así es la vida. Por eso, no tengas miedo, ni te limites a querer, entregar y amar. No te arrepientas de no haber nacido príncipe, ni princesa, asume que eres un ser imperfecto porque es mucho más divertido. Sueña, porque mientras tengas un sueño en tu corazón, la vida tendrá sentido. No te preocupes, ya vendrá alguien que te robe la razón y que te devuelva la pasión. Ya vendrá alguien a tu altura, que disfrute de tu locura y que desnude tu ternura. Sabes que estás en el camino correcto, cuando pierdes el interés por mirar atrás. El amor no es dejar de ver los defectos, eso es ceguera pasional. El amor es ver todo lo malo del otro, y aún así, no dudar en amarlo. Eso es amor. Sé feliz a tu manera. Ama a tu manera. Inténtalo a tu manera. Recuerda que tú eres la prioridad número uno para ti. Busca lo que realmente te hace feliz, atrápalo y no lo dejes ir, digan lo que digan los demás, es tu vida y haz lo que quieras con ella. Eres el único dueño de ella. No esperes ser rico para ser feliz. El amor no cuesta nada y la felicidad es gratis. Piensa que nada se irá de tu vida, hasta que te haya enseñado lo que necesitas saber. Nunca desistas de ser feliz, porque tú puedes, porque tú debes serlo y porque tú lo mereces. Lucha con todas tus fuerzas. Si quieres ser feliz, necesitas mucho valor para sonreír. Paciencia para esperar. Fuerza para resistir. Y humildad para reconocer que sólo eres otra persona más. Si no esperas nada de nadie, nunca recibirás desilusiones. Haz lo que hagas con buena intención, sin esperar nunca que te agradezcan, sin esperar nada a cambio y nunca te van a desilusionar. La felicidad es la aceptación de lo que tenemos. Si aceptas lo que eres y lo que tienes, nadie puede impedirte ser feliz. Amigo mío, cuando te sientas infeliz o desdichado, deja de pensar en lo que ha salido mal en tu vida y empieza a pensar en todo lo que ha salido bien. Comprende, que a pesar de todo, la vida es bella. Vendrán días de lluvia y días de sol. Días oscuros y días de luz. Días de tristeza y de felicidad. Días que quisieras olvidar. Y días que nunca olvidarás. Pero siempre habrá un mañana para volver a empezar. No te preocupes de la tormenta de mañana, disfruta de este día de sol. Sé feliz, no arruines el día de hoy, con culpas del ayer, ni con dudas del mañana. Sólo vive este día y sé feliz. No dependes de la suerte para ser feliz. Dependes de tu esfuerzo, tus decisiones diarias, tu caminar constante, tu sudor y tu voluntad. ¿Sabes cuál es el día perfecto? Un día perfecto no es aquel en que todo te sale bien, sino aquel que te deja un recuerdo hermoso de por vida. Amigo mío. Quien no comprende tu mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Para entender a una persona, debemos poner atención a lo que nos quiere transmitir. Sé amigo de ti mismo y lo serás de los demás. Para tener una relación positiva con los demás, primero debes tenerla contigo mismo. Un amigo hace más daño que un enemigo. Un amigo falso puede ocasionarnos muchos más problemas que un enemigo, pues de un enemigo siempre estamos precavidos, pero de un amigo falso, no. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. La envidia es una cualidad muy mala de la que debemos deshacernos. Cuanto mejor les vaya a los demás, mejor nos irá a nosotros. Debemos pensar antes de actuar y saber escuchar antes de hablar. Feliz es esa persona que ha aprendido a admirar, no a envidiar. Disfruta y valora lo que tienes, agradece lo que has logrado, aunque no seas millonario. Eso es la felicidad. Ser importante es cosa del ego. Ser feliz es algo del alma. Al que es feliz, se le nota. No critica. No envidia. No juzga. No traiciona. Y se dedica a simplemente ser feliz. No esperes nada de nadie, solo de ti. Así cuando recibas algo, será un lindo regalo. No hablar mal de nadie, es la mejor forma de hablar bien de ti. Ser tú mismo, es el mejor regalo que te puedes hacer. Es gratis y te hace libre. No hay nadie mejor, que quien está a tu lado sin que se lo pidas, y que te ofrece un abrazo verdadero, desinteresado y sincero. Nada más curativo que sentirnos acompañados. Sentirnos valorados. Sentirnos vivos. Si alguien te destruye un sueño, rápidamente la vida te enviará quien te construya otro nuevo. No le muestres el mar que llevas por dentro, a quien no sabe nadar. Ser feliz, es vivir agradecido de quien somos y de lo que tenemos. Simplemente eso. No dejes que se te escape el tiempo y emplealo en ser feliz a tu manera. Piensa que solo estamos en esta vida para una breve visita. Por eso, disfruta de cada minuto y de cada instante que puedas vivir. No te preocupes por lo que no puedes cambiar y asegúrate de no perderte el olor de las flores a lo largo del camino. Suelta todo lo que no te deja avanzar y llénate de fuerza, confianza, amor propio, fe y muchas ganas de ser feliz. No sufras con la envidia, al contrario, goza. Piensa que quien te envidia, te rinde homenaje por sentirse inferior a ti. Haz lo que te gusta, no lo que creas que les gustará a los otros. Y recuerda. Agradece, siempre agradece, porque un corazón agradecido es un imán para los milagros. No pierdas tu tiempo buscando riquezas, sino experiencias, porque lo único que te llevarás de este mundo, es lo que llevas en tu corazón. Y lo único que dejarás, es el amor que entregaste. La mejor obra de arte que alguien puede regalarte es Amarte Valorarte y Respetarte Quien no sea capaz de regalarte algo tan lindo y tan sencillo, al alcance de cualquiera, no merece ocupar un espacio en tu corazón. Siente orgullo de ser como eres, a alguien le vas a encantar así, tal y como eres. Toda persona que llega a tu vida, viene por una razón. Algunas vienen a aprender, otros vienen a enseñar. La gente buena nos da felicidad, la gente mala, experiencia. Si alguien trae a tu vida más problemas que alegrías, es el momento de indicarle amablemente la puerta de salida. Mi bello amigo Sé inteligente Sé bueno Sé increíble Sé humilde Sé valiente Sé valiente Pero lo más importante Sé tú mismo No pases todo el tiempo buscando a alguien con quien dormir, encuentra a alguien con quien valga la pena despertar. Aprende de la luna, que aunque se encuentra sola, nunca deja de brillar. Brilla amigo, en la soledad o acompañado. No intentes cambiar para hacer feliz a la gente, cambia de gente hasta encontrar a quien es feliz contigo, tal como eres tú. Soy Jorge Que el sol ilumine tu día Que su luz limpie los caminos de tu vida Que se lleve tus tristezas Penas y angustias Y que Dios cuide de ti, en este nuevo amanecer. Siempre habrá otra oportunidad Otro empleo Otra amistad Otro amor Pero nunca otra vida Vívela y no la desperdicies Comienza un nuevo día, con una nueva sonrisa y nueva esperanza de ser feliz Te deseo Te deseo que todas las cosas buenas de la vida, te encuentren, te abracen y se queden contigo, hoy y siempre. Hoy es el día ideal para comenzar de nuevo Para cantar Para reír Y para volver a ser feliz Y para volver a ser feliz Con estas letras, quiero que sepas, que hoy y siempre, solo pido y deseo, lo mejor para ti. Mucha salud y suerte Las cosas del corazón son eternas Si guardas allí una persona, estará siempre esperando, no importa lo que suceda Estará allí, latiendo al mismo ritmo que tu corazón En mi corazón En mi corazón te llevo yo Cuando te saludo Cuando te leo Cuando me preocupo por ti Cuando hago cosas por ti No es para que me quieras Es para que sepas cuanto te aprecio Millones de gracias, mis queridos amigos y amigas del alma Aunque no te veo, estás en mi corazón Y no te olvides Sé feliz y no se lo digas a nadie Gracias por estar en mi vida